... Amigo, de vuelta con ustedes, 11.33 minutos de la mañana, acá en su café en la mañana. Ya se encuentra con nosotros el Fiscal General de la República, Tarek William Sada, fiscal. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, importante lo que ha ocurrido en los últimos días, bueno, ya las denuncias que se han formulado, las pruebas además, las fotografías, en torno a este nuevo sabotaje al sistema eléctrico. Bueno, ya van dos, o bueno, tres diría yo, porque se restituye de alguna manera y nuevamente es atacado. El jefe de Estado ayer también comentaba sobre las primeras investigaciones que se adelantan y, bueno, hablaba acerca de un disparo de fusil que pudiera haber provocado este incendio en ese espacio de transformación. Sí, fíjate tú que estamos en una fase de la conspiración contra la democracia venezolana sumamente delicada porque quienes quieren desatar en Venezuela una crisis de carácter social están intentando por la vía de los apagones eléctricos inducidos obviamente afectar a toda la población sin importar, como yo dije, sexo, color, religión, ideología. Allí todos somos las víctimas de este tipo de actividad. Y las fotos son evidentes, los videos. Imposible pensar o creer, usted que me está viendo, ama de casa, trabajador, a esta hora del día que el propio gobierno, que autoridades del Estado van a cometer una acción como esta que finalmente le va a producir a la gente este tipo de sosobras. Es obviamente que son enemigos del Estado venezolano los que han hecho actividades como esta. La primera, por todo lo que hemos ido observando, fue producto de un ataque conocido como ciberguerra. Fíjate tú que ahorita en Estados Unidos acaban de aprobar una resolución, un decreto, etcétera para combatir ese tipo de acción. Qué casualidad, ¿no? O sea que eso es real. Es más, la revista Forbes le da credibilidad a los ataques a control remoto, cibernético, a un sistema eléctrico, al cerebro del sistema eléctrico. Porque es real. Cierto. Eso ya se ha hecho y forma parte de lo que en un momento se ha llamado la guerra de cuarta generación. No son guerras convencionales. Ya hay aparatos transnacionales de propaganda, laboratorios de guerra sucia, de guerra psicológica, que te van creando un clima para que la población finalmente tenga lamentablemente una actitud de odio, de rechazo. Ya estamos viendo cómo, por ejemplo, empiezan a darse nuevamente escalada de crímenes de odio. Para explicar crímenes de odio tienen la tipificación, según Naciones Unidas, de cuando un grupo de personas ataca a otra individual o grupalmente por motivos ideológicos, porque puedan tener un color de piel, porque puedan tener una religión, una identidad ideológica o política. Y en este caso en Venezuela ha sido por eso. Hemos visto, y podemos hablarlo luego, hemos judicializado al menos tres casos nuevos que se suman a los que ocurrieron en el año 2017 entre abril, mayo, junio y julio. Es decir, todo esto tiene un contexto para buscar, según mi criterio, que en Venezuela se dé de forma artificial, inducida, una explosión social similar a la que pudo haber ocurrido en su momento el 27, 28 de febrero, que recordemos fue por la imposición de un paquete económico neoliberal donde aquí se eliminaron subsidios, donde aquí había un plan para arrasar con la administración pública y entregarle simplemente nuestra riqueza y todo a nuestro país hipotecado al Fondo Monetario Internacional. Ahora, eso no ha ocurrido, y yo lo quiero destacar en este programa rápidamente, por el civismo del pueblo venezolano, por la actitud pacífica del pueblo venezolano que ha sido molestado, que ha sido inquietado, que ha sido perjudicado con estas acciones a partir del día 22 de enero en adelante, cuando un sujeto usurpador del poder no electo por nadie, porque dime tú cómo alguien se puede autoproclamar presidente en una plaza leyendo un papel, eso no existe. O sea, yo quiero destacar la acción bufa, la acción totalmente inédita en la historia global, porque en el caso de Carmona hubo un golpe de Estado militar. Recordemos que el presidente fue depuesto por un Estado mayor traidor en su momento que dio entrada a este sujeto que incluso entra al Salón Ayacucho y Miraflores rodeado de ese alto mando militar traidor, incluso con miembros de lo que era la antigua Casa Militar que le sirvieron de alcahuetes a Carmona Estanga. Eso fue un golpe de Estado tradicional, apoyado por los grandes medios de comunicación, donde incluso mi persona, teniendo inmunidad parlamentaria, duré los días en que Chávez estuvo derrocado, preso en la antigua DICIP, ¿verdad? Donde ellos mismos hablaban a diestra y siniestra de que Carmona era el presidente y luego que disolvieron los poderes públicos, similar a lo que ha querido hacer este sujeto, en mi propia cara me decía, mira, ya usted no es diputado, así que pase a los calabozos. Que por cierto, recuerdo, estaba detenida en ese momento Linarron por unas circunstancias ajenas al golpe militar de Carmona. ¿Por qué te lo recuerdo? Porque aquel sujeto se autoproclama en el Salón Ayacucho, pero producto de un golpe de Estado militar, fascista, nazi, que iba a ocasionar el magnicidio del ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez. Pero este sujeto agarró y lo hizo de una manera, discúlpame, o sea, esto es tragicómico. O sea, en una plaza pública, frente a unos acólitos, pocos, escasos acólitos, lee un papel y se autoproclama. O sea, él es presidente del Poder Legislativo y asume el Poder Ejecutivo. Supuestamente dijo que era por un mes, ya el mes pasó porque iba a hacer no sé cuántas cosas y cuáles cosas, y ya va para cuántos meses. O sea, entonces estamos frente a un hecho que, por cierto, está judicializado con investigaciones en marcha, varios de sus operadores, compiladores y golpistas están a las órdenes de la justicia y efectivamente el pueblo venezolano tiene que tomar conciencia de ello. Fíjate que ya los medios, los grandes medios que le dieron ese apoyo inicial, ya ni siquiera le dicen diputado, le dicen el dirigente opositor. Que Donald Trump haya recibido a su pareja, eso no dice nada. A nivel de lo que implica la jerarquía gubernamental. Tiene un metalenguaje. Dice que el operador y el verdadero artífice y el líder de la oposición venezolana es el presidente de los Estados Unidos. Y ahí no hay nada más que buscar. O sea, aquí no existe ni acción democrática, ni COPEI, ni Primera Justicia, ni voluntad popular. Es el gobierno y el presidente de los Estados Unidos quien encabeza toda esta situación tan complicada para nuestro país, pero a la vez yo digo con toda la fuerza de la unidad cívico-militar, la estabilidad de las instituciones democráticas o los poderes públicos nacionales, el civismo de nuestro pueblo ha mantenido por lo menos en medio de todo esto la situación estable como la tenemos hasta ahora. Fíjate, quiero leer para usted un mensaje que acaba de publicar el presidente de la República hace tan solo minutos, hace 7 minutos, y tiene que ver con el tema precisamente de la situación que se ha presentado, el sabotaje. Dice así, los criminales que a través del chantaje pretenden doblegar la voluntad del pueblo para subyugarlos al imperio gringo saldrán derrotados. El pueblo con su conciencia y dignidad les dará una lección histórica. Aquí nadie se rinde. Y este mensaje viene acompañado con un video que de inmediato se lo colgamos o se lo mostramos, que tiene que ver precisamente con este audio, esta intervención que tuvo el primer mandatario nacional en el programa El Mazo. Vamos a escuchar el video. De inmediato, allí lo tienen. Porque después ellos mismos declaran que no van a tener luz, ni agua, ni esto, ni aquello. Son unos bandidos. En quitarle la luz a la gente, en quitarle los servicios, en quitarle todo, pero ¿quién dijo que eso es política? Oiga, jamás nos vamos a rendir. Que se puede esperar de un liderazgo político de la derecha, que es capaz de hacer todo lo que han hecho del 23 de enero hasta nuestros días. Es un chantaje contra el pueblo de Venezuela. Te pongo la pistola en la cabeza y tú haces lo que me da la gana a mí que hagas para favorecer los intereses extranjeros del imperio gringo o te disparo. No, 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 no suelo un chantaje a nadie. Y en Caracas vamos a tener varios puntos de concentración con movilización de miles de miles. Yo aspiro por lo menos 500 mil caraqueños y caraqueñas. El sábado, 30 de marzo, le pido a Dios que bendiga a nuestra patria y desde el corazón emocionado como hijo del pueblo que soy, como presidente obrero que soy, les digo gracias Venezuela. Gracias por tanta conciencia. Sigamos en batalla. Venezuela nos pertenece. No podrán con nosotros y venceremos. Venceremos. Mensaje que ha publicado el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito de este sabotaje y las acciones que está emprendiendo el Ejecutivo Nacional. Fiscal, específicamente la Fiscalía General de la República, ¿cómo avanzan las investigaciones en relación a este caso del sabotaje eléctrico? ¿Cómo va el manejo de esto? Quiero destacar que nosotros hemos designado un fiscal nacional y dos fiscales del Estado de Bolívar que están en el terreno, están haciendo todas las experticias pertinentes, donde efectivamente ya la primera, vamos a decir así, hipótesis real, es la del disparo que se hizo a larga distancia, ¿verdad? Para quemar, para incendiar esas instalaciones que ocasionaron obviamente la afectación en todo el país. Ellos han observado que eso pudiera darle ventaja política. Ahora, ¿en qué lugar de Venezuela y el mundo, en la historia anterior o previa a esto que estamos viviendo, eso puede contarse como parte de un debate político? O sea, ¿dónde tú has visto en los anales de, yo diría, recientes, contemporáneos, que por una vía como esa tú puedes lograr ganar adeptos? Todo lo contrario, porque el Estado se está defendiendo. Aquí hay una investigación en marcha y aspiramos que con los órganos auxiliares de justicia se establezca la responsabilidad final de autores, inclusive, fíjate, intelectuales, porque yo quería destacar, por ejemplo, lo que ocurrió luego del primer sabotaje eléctrico, esta vez diferente en estilo y táctica al que hace horas ocurrió. Este usurpador del poder, que se autoproclamó de manera bufa y criminal, porque tiene muchos visos delictivos, presidente, dictador, ¿verdad? A dos horas de haber ocurrido el antiguo apagón, llamó a qué? A la opinión pública a través de un Twitter. A saquear. Digo, no quiero hacer apología al delito, pero saquen todos los comercios, saquen todo lo que encuentren en su camino porque hay necesidades. Eso está en investigaciones, ¿no, fiscal? Por supuesto que sí. Todo tiene su momento. Eso está no solo en investigaciones, está documentado. Aquí nosotros hacemos experticias por Internet, de declaraciones, con audios, con videos, y eso forman parte de los medios de prueba. Así que, ¿cómo tú vas dos horas luego de un incidente como este a sentirte alegre de una situación como esta e incitar a robar, atacar a la propiedad privada? Ellos que hablan de que defienden la propiedad privada, entonces mandan a saquear los comercios. Y fíjate que ocurrió saqueos producto de esa incitación, ¿verdad? Eso, hay también autores intelectuales de esos lamentables hechos donde incluso ellos han jugado, no sé si ha visto imágenes donde aparece este usurpador, a quien, por cierto, yo conocí personalmente una vez que fui a la Asamblea Nacional a rendir cuentas como defensor del pueblo. Fue parte de la comitiva que me recibe para dar el discurso de una mediocridad supina, ¿no? De un lenguaje, recuerdo corporal, todo falso, tú notas, ¿no? Todo, y de una debilidad ideológica y política, porque conversamos un rato antes de entrar a lo que fue mi discurso. Y de pronto, entonces, ahora aparece preparándole esto al terreno. Todo lo que esta gente hace está preparado, son guiones preestablecidos, no tienen una lucha política previa. Te hablo, por ejemplo, en primera persona. Oye, uno fue dirigente estudiantil en un liceo, Briseño Méndez, Carnevale, en el Tiro, luego en una universidad. Uno fue como que escalando, un activista de derechos humanos, uno se graduó abogado, defendía. Un histórico ideológico. Claro, una historia que tiene desde lo más abajo, pues, hasta ir escalando, ¿verdad? Por tu propio talento y los medios que te dio, pues, la vida, la historia. Este diputado, constituyente, congresista, gobernador de un estado, etc. Pero estas personas, ¿de dónde salieron? ¿Tú sabes de dónde salieron? Bueno, fueron formados en la llamada Fiesta Mexicana. Un hotel que se llama Fiesta Mexicana. Ahí dieron un curso de veintipico de días a un grupo de sujetos totalmente de mentalidad nazifascista. destacan entre otros nombres como Smolanky, como este mismo sujeto, Goicochea, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Que luego fueron formados y entrenados para estas cosas en los propios Estados Unidos. Esa es la historia. O sea, que es sabroso, ¿no? Aquí no hay una lucha social previa, no hay una formación previa, sino de pronto prepararse para que se den circunstancias en Venezuela de carácter conspirativo. ¡Pum! Y aparecer, como estamos viendo, han aparecido de la nada. Entonces, no, el pueblo de Venezuela tiene que ubicar la realidad de quienes están detrás de estas marionetas, sin discurso, sin historia política, y que vienen a vender nuestro país. Y seamos claros, vender nuestro país, venderlo al mejor postor, o sea, quebrar la nación venezolana y entregarle toda la faja petrolífera al orinoco, toda la riqueza petrolera, el coltán, el agua, el oro, ¿verdad? Todo lo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas a las transnacionales estadounidenses y a quienes en Europa también quieren colocarle manos al botín. Lo que ocurrió en Libia y en Irak, mira, todo lo que ocurrió en Libia y en Irak previo, tuviste que hablar de que no, que la democracia en Libia, que la democracia en Irak, que los mataron a ambos jefes de Estado y finalmente les robaron todas las cuentas. O sea, ¿quién no sabe que el gobierno de Gaddafi tenía 240 mil millones de dólares expositados en bancos de Europa, particularmente en Francia? Se los robaron al pueblo libio. Entonces, a Venezuela también le han venido robando los últimos tiempos dinero activos y yo he demostrado con cifras, estudios que se hicieron del 2013 al 2017, producto del bloqueo financiero que hemos tenido para poder acceder a créditos, etcétera, ha producido pérdidas en la nación venezolana superior a los 300 mil millones de dólares. Entonces, ¿hacia dónde va esta gente? ¿Cuál es su programa de gobierno? Su programa de gobierno es la entrega de Venezuela, de nuestra soberanía, a transnacionales petroleras, a transnacionales económicas, financieras, y donde todo aquel subsidio, toda aquella reforma social que ha habido en este país va a quedar simple y llanamente en la ruina. Porque, de hecho, yo quería terminar esta segunda parte de mi intervención. Recordemos cuando Julio Górez en mala hora fue presidente de la Asamblea Nacional. Él lo primero que hizo fue una ley para quitarle la admisión vivienda a los... a sus propios dueños. Imagínate tú y entregárselo a quién, a las inmobiliarias. Él lo dijo descaradamente. Un sujeto, por cierto, quedó en Bogotá, luego tiró en otro video. Corriste como un cobarde a esconderte en una casa y el niño atropellado por ti, ¿verdad? Desangrándose ni siquiera lo auxiliaste. Un niño, por cierto, de nacionalidad española. Estás judicializado por ese hecho. Ese es el vocero que quiere ser presidente de este país o que se disputa el poder en este país. Cuando él mismo lo dijo, estoy feliz porque el programa de gobierno que logré se fue concretando. Venezuela está bloqueada económicamente. O sea, así hablan ellos. Otros hablan ya abiertamente de que nos maten, de que nos ocupen a través de un bombardeo, de una intervención militar. Entonces, es bueno que el pueblo a esta hora de la mañana, la gente que está en sus casas, en su trabajo, tenga conciencia de lo que hay detrás de esto. Esas consignas ya las vimos. Mira, cuando las guarimbas, aquí viene una llamada, ellos anunciaron una llamada a Operación Libertad. Vamos a desenmascarar esto de una buena vez. La Operación Libertad, ¿qué significó en el año 2014? Los preludios de una guerra civil. ¿Quiénes estuvieron detrás de estos hechos? Personas que están judicializadas por criminales. O sea, otra vez vamos a volver a Venezuela. Quieren llevarnos a eso. Porque pusieron fecha, 30 de marzo, 6 de abril. Entonces, alerta, pueblo de Venezuela que quiere la paz, que quiere el diálogo, que quiere el debate. Esto es sumamente, según mi criterio, premeditado. Hay un plan. Hay un plan que ellos poco a poco se va develando. Los organismos de inteligencia están trabajando y nosotros vamos a trabajar sobre este tema. Porque prácticamente lo están diciendo en las caras de todos nosotros. O sea, prepárense que entre el 30 de marzo y el 6 de abril, lo que viene es plomo y guerra y matazón de forma indirecta. Frente a ellos va a actuar la justicia venezolana con todos los derechos habidos en la Constitución. Pero, oye, ya es el colmo de toda esta situación. Ahora bien, fiscal, por estos casos de sabotaje eléctrico, que digamos, no es solamente lo que han transcurrido, lo que se han producido en este mes de marzo, sino ya vienen con anterioridad. ¿Cuántas personas detenidas tiene registrada la Fiscalía? ¿Cuántos casos se están siguiendo? ¿Y hacia dónde van justamente ya estas investigaciones que se están desarrollando? Presidente, como eso forma parte de la reserva legal, yo de verdad prefiero no anunciar cosas concretas, porque eso lo hacemos ya a través de una rueda de prensa de carácter oficial. Pero es obvio que lo que hemos recabado es que han sido sabotajes inducidos para producir conmoción social, conmoción social, una explosión social, que justifique finalmente algo así como una guerra entre venezolanos y que se dé una intervención. Eso está de anteojito, porque fíjate, afectar la luz, el agua, el internet, es afectar la vida cotidiana de todos sin excepción. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de nuestro pueblo? No ha caído en esa ingoralidad. Yo debo felicitar al pueblo de Venezuela, porque sinceramente ha tenido no solo un estoicismo, yo creo que estos 20 años ha habido mucha conciencia de nuestro pueblo y ha ubicado al adversario. No son ningunos amigos de usted, que si John Bolton, que si Trump, que si Pence. Usted cree, amigo de Petare, amigo de la charneca allá en El Tigre, usted cree, amigo allá en Guagualito, o allá en Aguanagua, está en su casa. Usted cree que esta gente ama a su familia y la democracia, pero nada más hay que verle las caras, los rostros, el desprecio, esa supremacía blanca, como hablan, ¿no? Incluso son odiados en su propio país. Fíjate que Oriesta ha anunciado una gran concentración en contra de las políticas de Donald Trump, que son xenofóbicas, que son criminales, arteras, que va en contra de los inmigrantes. Entonces, ahora Venezuela es, vamos a decirlo así, la preocupación de Estado. O sea, yo te diría, a ver, pareciera que cada vez que llega un presidente a gobernar a Estados Unidos, tiene que provocar una guerra en algún lugar del mundo, para luego reelegirse, para sentirse... Si no, no se sienten bien. O sea, lo hizo Obama, le dieron el premio Nobel de la Paz y no invadió a Libia. No mató al presidente de Libia, a Muammar el-Gaddafi. Igualmente ocurrió con Bush, invadió a Irak. Es decir, como que no es... Rigan igualmente en su momento. Y así sucesivamente. Entonces, pareciera entonces que en la geopolítica, dicen, bueno, el lugar donde podemos provocar una situación similar a estos sitios lejanos, va a ser Venezuela. Fica, ya nos tenemos... No podemos permitir eso. Ya nos tenemos que despedir. Sin embargo, a través de las redes sociales nos llegan muchísimos, muchísimos mensajes de esta entrevista. Usted ya lo ha dicho, todo tiene su momento. Pero, ¿qué mensaje le podemos dar nosotros al pueblo venezolano, cuando ellos ven y el pueblo venezolano pide justicia, en relación a toda esta situación que se está presentando? Bueno, hay varios detenidos. Ya usted ha destacado... El operador, fíjate, la mano siniestra operadora de este sujeto está detenido. El pueblo pide... El tristemente célebre Marrero. Aquí hay detenciones, aquí se han dado detenciones varias. Sí, dígale. O sea, y esas personas, este... ¿Cómo te digo? Están siendo investigadas, judicializadas y está actuando el Estado venezolano. O sea, por todas estas conspiraciones hay detenidos. Por lo del intento de magnicidio hay detenidos y van a haber condenas. Ellos han tenido una táctica, que es los defensores... Todos tienen defensores privados. Como dirían allá en El Tigre, mamandos y locos, pobres de solemnidad, y de pronto tienen grandes bufetes de abogados. Estos magnicidas, ¿de dónde? ¿Quién los paga? Entonces retardan las audiencias, porque los abogados hacen todas las triquiñuelas. Bueno, mira, no van a poder con esas triquiñuelas. Todos estos indiciados de magnicidio van a ser condenados como corresponde. Y todos los que han cometido estos delitos, siempre, obviamente, dentro del marco de la ley. Yo quiero recordar, y no se les olvide, que ellos lanzaron un estatuto de transición, pueblo de Venezuela. El artículo 29, de semejante perpento jurídico que lo habrá hecho un demente. Pero todo siempre tiene una explicación, como el decreto aquel de Carmona. El artículo 29 del estatuto de transición, que le da pie al programa de gobierno de estos dictadores, estos usurpadores, autoriza a un supuesto gobierno provisional a solicitar la intervención extranjera en territorio venezolano. Eso jamás se había visto, ni en la época de la colonia. Tú revisas toda la historia de este país, y nunca hubo unos apátelidas tan descarados, que ellos mismos fotografían de manera aberrada, que quieren que nos intervengan y nos masacren. Y quieren legalizarlo a través de este supuesto estatuto de transición, que nosotros tenemos que pedagógicamente denunciar, porque es lo que está detrás de todo esto. O sea, aquí no hay más nada, sino que nos ocupen militarmente, que nos intervengan. Por eso ellos siempre buscan a los traidores, que las personas que supuestamente consideran ellos son decisores en la vida política nacional, los que estamos en poderes públicos nacionales, las Fuerzas Armadas, traiciones. No sé si ustedes se dan cuenta, la desesperación. Hagamos un llamado a los poderes públicos para que se pongan al lado de la historia. Y se pongan a traer la unidad parlamentaria, algunos de ellos. Pero lo que te quiero decir es que es la desesperación de que no ha habido. Los traidores que han salido son corruptos. Este Rotondaro es un ladrón de siete suelas, que tiene un expediente abierto en el Ministerio Público. Y él sabe las marramucias que hizo con el alcalde de Guanta, Jonathan Marín, que está también judicializado con orden de aprehensión y alerta roja internacional, en todas las corruptelas con el Seguro Social. Y con todo el grupo ese que montaron en la faja petrolífera de Oinoco, con Pedro León, con empresarios indignos y ladrones, como Micales, como los Urbano Fermín. O sea, toda esta mafia, para que hablemos, hablando por ejemplo de Rotondaro, no, sale vestido de militar, yo que esto, tú eres un ladrón de siete suelas. Ahora vas a venir a hablar desde Colombia como prófugo de la justicia. Entonces los que están saliendo, hablando como arrepentidos, todos son unos corruptos que tienen rabo de paja y creen, bueno, mira, no me toquen mi riqueza. Se escudan en el tema político para esconder la corrupción en la cual estuvieron... Y para que no les toquen los dólares y las cuentas que tienen en paraísos fiscales. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que... Perseguidos políticos. Bueno, mira, yo... O ellos, ellos dicen. Yo nunca había visto el caso, fíjate, y tengo la autoridad moral de ponerme aquí a decir estos temas. Fue con la llegada nuestra, este Ministerio Público, porque nunca lo habían hecho los cien fiscales anteriores, que aquí se inició una batalla contra la corrupción. El único corrupto preso en la era de la Cuarta y de la Tercera República es el chino R. Cádiz. Dime quién más. Entonces nosotros aquí hemos mostrado empresarios, cadiveros, gerentes, funcionarios, viceministros, que han cometido delitos de corrupción que están judicializados, que eran intocables. Entonces, ahora los que salen arrepentidos, ay no, es que yo me equivoqué, te equivocaste después de que robaste y guisaste, como la innombrable exfiscal. Fíjate tú, tuvo la confianza de Chávez, ella decía, voy a levantar la bandera del chavismo en el 2017. Ahora Antier agarró y dijo, el culpable de toda esta tragedia es Hugo Chávez. Es increíble, yo digo, a nivel psiquiátrico, los niveles de inmoralidad, de trastorno. Yo lo justifico así, son borderline. Búscate eso en internet. Trastorno de personalidad, trastorno límite de personalidad fronteriza. Son borderline e histriónicos, todos. Bueno, fiscal. ¿No? Pero fíjate tú en manos de quienes ahora está la supuesta oposición. Sujetos como estos. Y por ello debemos enfrentarlo con la verdad, con las armas de la verdad, con valentía y a riesgo de lo que ocurra. Bueno, fiscal. Porque finalmente es la defensa, y así termino, de la estabilidad democrática y de las nuevas generaciones que nos van a reivindicar por esto que estamos haciendo hoy. Fiscal, encantado. Y además un honor haberla recibido acá en el programa de café. Es un placer, de verdad. Y siempre a la orden. Gracias, fiscal. Amigo, nos despedimos rápidamente. Nos pasamos dos minutos del noticiero. Gracias por su sintonía, por habernos acompañado. La cita mañana, 11 en punto. No te entrega más de su café en la mañana. Siempre con una sonrisa, y el que obra bien, le va bien. De inmediato, nuestra emisión meridiana de la noticia. Hasta mañana, Venezuela.